¡Muchas gracias! Un equipo difícil, el terreno de juego también complejo, bastante estrecho, el estadio más o menos tiene la misma medida, a lo largo sobre todo, en ese sentido saben trabajar los locales todo lo que les permite esa circunstancia. Y segundas jugadas, terceras jugadas, cuartas jugadas van a tener su influencia en este partido. Un reunión que ha madrugado esta mañana, Iñaki Goicochea también ha madrugado para comparecer ante los medios de comunicación. Y como siempre, pues es un hombre que rezuma tranquilidad. Y eso es bueno para el baestuario, para el entorno. A pesar de una situación compleja, pues esa tranquilidad es posible que a la Real Unión le pueda dar incluso más de un punto. Eso es lo que rezuma Iñaki Goicochea, el preparador de la Real Unión. Tranquilidad y calma y ante la adversidad, fortaleza, que es lo que estamos viendo en estos momentos. A pesar de todas las dificultades y a pesar de todos los problemas, por cierto, hemos hablado brevemente luego con el café de la destitución de Iñaki Bea. Creo que son ya 37 técnicos destituidos en esta categoría. Es una locura. Es una absoluta locura. Bueno, hay más cosas también. Gorka Nieto renueva por el Club Deportivo Vida Soairuna hasta 2026. Es una buena noticia porque es uno de los valores emergentes del balomano vasco que ha sabido trabajar el Club Deportivo Vida Soairuna en un escenario siempre complejo y difícil. Y por eso es un valor que en estos momentos va a darle solidez a un grupo como el del Club Deportivo Vida Soairuna. Daba la sensación que se iba todo el mundo. Víctor Mitic, seguro que desde ese grupo de comunicación se ha entendido que hay que enviar mensajes de calma. Que hay gente que está aquí. Los más jóvenes también están aquí. Y a pesar de los cambios que se barruntan también en alguna situación y en algún puesto, pues el equipo va a ser de nuevo competitivo el año que viene. Es verdad y se lo pedíamos el otro día al presidente. No creo que le sentara muy bien. De luz es bastante expresivo. El esfuerzo que conviene o que hay que intentar hacer para dotar de esa solidez al equipo con un par de jugadores interesantes. El técnico lo va a agradecer, la afición también. Pero claro, la tesorería es la tesorería. Y en este sentido, pues los ecónomos tienen a última hora la palabra. En cualquier caso, buena noticia. Esta renovación de Gorka Nieto va a continuar hasta el 2026. Otras buenas noticias. El equipo sigue trabajando y preparando ese choque frente a Granollers el próximo fin de semana. Tenemos más cosas también. André Gamón está ya presente. Está en ese campeonato de Valencia de velocidad. El otro día estuvo con nosotros y también se ha hecho eco, pues otro medio de comunicación de esta información. Gamón es muy trabajador a ese nivel y va a avanzar y lo va a hacer dentro de sus posibilidades. Este fin de semana en el circuito de Chester, ese campeonato valenciano de velocidad, es otro de los hombres importantes y de los que no vamos a estar. Evidentemente, vamos a estar pendientes, queremos decir. Bueno, pues el fin de semana nos ha traído también otras cosas. Ahora mismo en la agenda la Vuelta Ciclista al Vidasoa con Morillo liderando otras volantes en la jornada de él. Y también Aritzain, que acabó en la posición 21 esta tarde la etapa en Bagordi. Mañana Irún, Irún clásica, prácticamente 74 kilómetros, 300 metros para decidir la etapa de la Vuelta. Tenemos otras cosas también, la presentación de las finales de las legas de Euskadi en Irún. La presentación, pues con novedades, por internet la rata de emisión de los partidos. También por Teleonostia, la plazaforma Euskaltel. Estuvo todo el grupo de trabajo, Iñaki Alberdi, el presidente, con Borja Olazabal en esa presentación. Una jornada libre, el presidente de la Federación Vasca también y Iñaki Bracara en esa línea de trabajo. Es finales sub-16, sub-18 en chicas, en chicos y también la liga inclusiva. La semana que viene tenemos información de todos estos actos y también tendremos un acto muy interesante, importante y que va a ser fibra. Va a tocar un poco la fibra. Está en uno de los grandes templos del Balomano, en la zona del Vidasoa. Encontran, es una sorpresa, en este caso con la familia Cúñiga. Decía que ha fallecido Arsenio Iglesias a los 92 años de edad. Y uno de los que conocían perfectamente a Arsenio Iglesias era Chuchi Hidalgo. Fue futbolista del Real Unión, del Eibar, del Valladolid, del Departivo de la Coluña. Esa última etapa nelorense, en fin, era uno de los hombres que conocían perfectamente a Arsenio Iglesias. Bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar. Estamos pendientes de la final de Copa, aunque nos toca de refilón, pero sí tenemos mucho Navarro alrededor. Más de 25.000 seguidores ya han acudido a Sevilla para presenciar esa final entre el Real Madrid y el Club Atlético Osasuna. Bueno, pues comenzamos inmediatamente a desarrollar todas estas cuestiones. Nuestro primer asunto, el Real Unión, que ya ha llegado al COI. Se enfrenta al COIano mañana a las 5 de la tarde. Lo podrán escuchar en Chingudi Radio, a la margen de los dispositivos televisivos. La radio va a estar cerca de un Real Unión que ha viajado con destino a tierras levandinas y además con un único objetivo, conseguir la victoria. No va a ser tarea fácil, sin duda, por las dimensiones del terreno del juego, por las circunstancias que rodean al choque, porque el ALCOIano está metido también y enfrascado en el asunto de la permanencia. Y porque el Real Unión, sobre todo, está todavía en posición de descenso, que no lo olvidemos. Es lo primero que ha recordado Iñaki Goicoechea esta misma mañana ante los medios de comunicación. En cualquier caso, la victoria en Tarragona le ha servido además para incrementar esa dosis de tranquilidad que nos ha enviado, inyectado cada semana Iñaki Goicoechea, rezuma tranquilidad y calma ante situaciones de adversidad. Y es un entrenador muy importante, porque tranquiliza al vestuario, al entorno, a pesar de situaciones a veces un poco extremas, que se plantean como consecuencia de la situación del equipo en este caso. Y está sabiendo gestionar eso. Y lo cierto es que es francamente importante evitar esas tensiones. La mañana ha madrugado el equipo, ha comparecido él muy pronto, nueve menos cuarto de la mañana, ante los medios de comunicación, y ha vuelto a transmitir un mensaje, como digo, de tranquilidad. Y eso es importante. Eso es importante en las circunstancias actuales para un Real Unión que necesita, evidentemente, la victoria y que necesita gestionar esta situación. Las cuentas de la lechera, pues no sirven de mucho. El campo es complicado, estrecho, con lo cual, segundas, terceras, cuartas jugadas, faltas laterales, saques de banda, peinadas... Ese tipo de situaciones que dice Iñaki, habrá que estar juntos en la línea, buscar nuestras fortalezas que las tenemos y avanzar en esa opción que tiene el equipo de conseguir en estos momentos triunfos que le permitan sumar puntos necesarios para una posible permanencia. El equipo está muy motivado, está centrado, no hay casuísticas especiales y sabe a lo que tiene que jugar y ya lo demostró el otro día en Tarragona, donde encajó 18 corners y, por lo tanto, el sistema defensivo no tuvo problemas o los que tuvo los resolvió perfectamente en este tipo de cuestiones. Un viaje largo, como siempre, al COIL, vamos a ver si la Vuelta puede desarrollarse en las mejores condiciones posibles. Iñaki Oikochea esta mañana comparecía entre los medios de comunicación, repetimos, con calma, con tranquilidad y daba las explicaciones con la lógica que tiene el propio Iñaki y que sabe transmitir al conjunto de los aficionados de la Real Unión. Sí, siendo el campo estrecho también, el juego de ellos, aunque tengan juego por dentro, pero sí que tienen delanteros que de espaldas juegan muy bien, que es un campo que te sacan muchos centros. Entonces, bueno, lo que has dicho, segunda jugada, tercera jugada contra el Nastic, lo vimos que también es un juego parecido al Nastic y, bueno, estuvimos bien allí, entonces, bueno, estamos esperanzados de que mañana también estemos bien y podamos traer los puntos. Pero no solo este fin de semana, yo creo que durante todo el año hemos visto que, bueno, nos está costando el construir juego, no somos un equipo que tenga mucha posesión o que nos cuesta porque tenemos muchas pérdidas o hemos tenido muchas pérdidas, entonces, bueno, el camino de defender bien es eso, ¿no? Estar juntitos, no meternos atrás, que nos metan ellos, no estar nosotros detrás, que nos metan ellos, pero estar juntos y a partir de ahí, bueno, intentar robar y salir y tener en campo contrario un poquito de posesión, más o menos lo que se vio la semana pasada. Mañana intentaremos hacer lo mismo. Creer, creemos. Hace tres semanas también, cuando lo teníamos más difícil, yo le veía al equipo con ganas y con esperanzados, ¿no? Y sí que es verdad que al final ganar los partidos te da un chute de energía increíble y el de Nastic más todavía, ¿no? Porque partido fuera de casa, partido complicado, ellos en casa habían perdido muy pocos partidos, los partidos, les metemos en el lío, entonces, bueno, era un cúmulo de cosas que el ganar nos daba mucho. Pero como he dicho en Euskera, todavía estamos en descenso, todavía parece que vas por la calle también y la gente te dice, ah, ya, no, estamos todavía en descenso, tenemos que ganar otros dos, creo, mínimo, entonces, bueno, nos quedan cuatro y a ver si mañana es el primero. Sí, sí, seguro que estarán con nervios. Ayer Osasuna perdió, o sea, Osasuna, digo, perdón, el Numancia perdió y, ojo, que todavía, luego jugarán en casa, pero ya quedan tres partidos y tienen que sumar un triunfo, un empate por lo menos y ya los nervios están en todos los equipos. El Nastic la semana pasada ganando se pensaba que estaría libre, pero ahora ya está otra vez allí. Yo creo que estamos ahí, seis, siete equipos que, puf, que puede pasar, puede pasar de todo. Sí, sí, y los equipos que están ahí peleando, Intercity, Nastic, equipos que, en teoría, por presupuesto y por plantilla, ¿no?, que deberían de estar arriba, pero bueno, es así, este año está siendo así, fíjate, todos los entrenadores que han echado, todo está siendo un caos, ¿no?, está siendo muy exigente la liga y ahí, estamos cerquita, entonces, bueno, veremos. Pues no, no sé, sí, yo creo que por ahí andará, por ahí andará, 46, 5, 7, yo creo que por ahí andará. Yo tengo, tenemos en la cabeza que dos triunfos tenemos que sacar, tenemos dos partidos fuera, dos en casa, dos triunfos tenemos que sacar y, bueno, y si es mañana mejor, y si es mañana mejor. Bueno, bueno, pero, joder, ahora mismo no te sabría decir, pero yo creo que todas las semanas hemos cambiado, ganamos a Alvira Valeti y la semana pasada cambiamos al central y jugó Iván por ESPI. Yo creo que, no sé si he repetido algún once, o sea que, bueno, esta semana también jugaremos con once seguro, pero no sé con cuáles. Bueno, pues hemos dejado a Iñaki Goicoche a la reunión mañana, 5 de la tarde, Chinguti Radio en directo y tendremos también el operador televisivo para la emoción del fútbol. El fútbol está lleno de emociones y de pasiones y la pasión y la emoción la tenía un entrenador como Arsenio Iglesias, que ha fallecido a los 92 años de edad. ¿Quién mejor que Chuchi Hidalgo para hacer una breve semblanza de Arsenio Iglesias? Fue su entrenador en el deporte, bueno, una persona importante. Chuchi, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues hace ya muchísimos años que no teníamos oportunidad de hablar con Chuchi, aunque sí por la vía de redes, pero en cualquier caso, ¿cuál es tu valoración de un hombre que fue casi todo para ti, sobre todo en el Deportivo de La Coruña, Chuchi? Bueno, la verdad es que es un día muy triste no solo para el deportismo, sino para el fútbol nacional, ¿no? Arsenio fue una persona llana, sencilla, de estas que cuesta muchísimo encontrar en la vida, pero a mí, deportivamente, la verdad es que para mí fue un auténtico maestro y como persona, bueno, yo la última vez que lo vi fue antes de la pandemia, ya al pobre le costaba recordar, apenas ni me reconoció, fue en un partido que fue a ver el Deportivo, me pongo contra la Unión Deportiva Las Palmas, hace ya unos añitos, cuatro o cinco años quiero recordar, y verdaderamente ya empezaba a perder la memoria, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, a pena, aunque ya va con los años, porque 92 años, pues ya lo firmábamos todos, ¿no?, para nosotros. Pero ya te digo, yo creo que mañana en Riazor, el estadio se va a caer a borbotones en reconocimiento a uno de los mayores emblemas que ha tenido la institución en los ciento... Era uno de los hombres importantes del deportivismo, evidentemente, y había que estar pendientes, lógicamente, de esa referencia. Es una semana también difícil, con lo cual, enseguida seguimos con la comunicación y buscamos otras referencias. Chuchidalgo, gracias, que ha hecho ese esfuerzo de estar en un parque enorense a ciertas horas y atendernos para esa referencia en relación a Arsena Iglesias. Chuchidalgo jugó en el San Marcial, su etapa de futbolista en La Concha, en el San Marcial, como digo, en el Real Unión, no lo fichó con 17 años, ni pasó por el Palmira, no lo fichó Iñaki de Mújica, por cierto. Nos lo decía esta misma tarde, y a partir de ahí, Eibar Valladolid, deportivo erguense, jalona la trayectoria profesional de este hombre. Bien, con el cierre, también para la información del Real Unión, que, como digo, jugará mañana a las 5 de la tarde, en Alcoy, frente al Alcoyano. En Chibud y Radio a las 5, también en Punto, la radio, también la tele, los dispositivos, para saber el marcador de un encuentro importante. Pues ahí dejamos el fútbol. Avanzamos con el Club Deportivo Bidasó Airú, nos anuncia la renovación del contrato de Gorka Nieto hasta 2026, va a ser uno de los hombres importantes de este club, es ya un valor emergente, pero un valor en alza, y va a tener que desempeñar situaciones de responsabilidad en el futuro, y es uno de los hombres con los que está trabajando muchísimo el grupo técnico del Club Deportivo Bidasó Airú, en una de las órdenes de Jacobo Cuétara. Gorka Nieto, un hombre de futuro, evidentemente avanzando en esta línea, y por lo tanto valoraba, evidentemente, su renovación, así como el director deportivo del equipo, Julen Aguina Galde. Sí, pues la verdad es que estoy muy contento de poder seguir aquí, poder seguir en el club que apostó por mí desde que yo era un juvenil, que se me ha dado la oportunidad de ir entrando en el equipo, y la verdad es que ya he dicho muchas veces que es un sueño hecho realidad jugar en el Bidasoa, y poder seguir teniendo esa oportunidad de disfrutar de Artalecu, disfrutar su afición, pues la verdad que no puedo estar más contento. Yo creo que sí, no estamos muy contentos con esta renovación, refliendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, desde que entró la directiva, pues tenían claro que teníamos que basarnos en la cantera, se está trabajando en ese aspecto, y bueno, que un jugador como Gorka, que ya se ha asentado en el primer equipo, pues pueda seguir dos años más de lo que tenía firmado, pues yo creo que es una clara apuesta del club, por esta gente joven, y yo creo que una gran operación para todos. Es una buena noticia para los intereses generales del club deportivo Bidasoa-Irún, renovando a gente de esta calidad, campeón de Europa Junior, y también seguir trabajando con los valores de futuro. Todos los campeones, más Asir Riríbar que volverá de Cangas, algún otro balonemanista, algunos otros balonemanistas que también van a tener que seguir aprendiendo y avanzando, otros valores que van a ir llegando también para una cantera que evidentemente buscará el crecimiento. Y para determinar el futuro de este equipo, pues habrá que ajustar los nuevos perfiles de la plantilla. Ya se conocía la baja de Mitic, seguramente habrá que fichar un lateral derecho. ¿Se podrá afrontar solamente con Rodrigo Salinas y Mújica la temporada que viene? Es una pregunta importante. ¿Tendrá capacidad de explosión Mújica para abordar esa cuestión solo con Rodrigo Salinas? Vamos a estar pendientes de ese asunto. Teóricamente habrá que fichar a otro jugador. Otra cosa es lo que digan los ecónomos. Pues bueno, vamos a estar pendientes de todo eso. Más asuntos también. Yo creo que para la semana que viene se podrá anunciar también algún otro balonemanista que fichará por el Vidasua en lugar de Víctor Rodríguez, que se marcha a Cherburgo. Y en ese sentido, con el resto de fichajes, con la llegada de los balonemanistas anunciados, se va a perfilar una pantilla interesante a la que esperamos ver por cauces deportivos en Europa. Y si no, también quizá hay que buscar una invitación o utilizar las armas históricas que tiene el Vidasua para su labor de desarrollo. Eso se traduce por Europa. Ya sabemos que si no se clasifica para Europa no se cae el mundo, pero, pues estaría bien entrar en esa dinámica europea. Y bueno, pues hay que apretar un poco. Hay que apretar un poco en estos momentos al Club Deportivo Vidasua. Arriesgar. Ya sabemos que la economía es fundamental. Sabemos que se ha pasado una pandemia. Sabemos que ha habido riesgos que ha habido que asumir y que más de un disgusto alguno ha estado más de una noche sin dormir. Bueno, eso es verdad. Porque la pandemia ha estado a punto de ejecutar a este club y que lo ha pasado mal y que ahora la prudencia es buena consejera. Pero bueno, vamos a ver si entre todos hacemos un esfuerzo y este equipo nos transmite más ilusión, si cabe. Evidentemente estamos en fase de crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Pues hay que ver con nuevos valores y saber cómo puede comportarse el año que viene en la Liga. Porque juegue la Liga Plenitud o juegue Europa va a necesitar jugadores. El grupo, el equipo es de los balonmanistas y los resultados los marcan los balonmanistas en este caso. O sea que vamos a ver si se hace ese esfuerzo de cara al año que viene y no se sienta presión. Porque si no, el discurso de un nuevo multiuso si toda esa circunstancia no tiene ningún sentido. O sea, si todo va a ser para abordar solo con calma y tranquilidad. No, hace falta algo punzante para animar a la gente. Vamos a ver si entre todos esa armonía es posible. Y sobre todo con el capítulo económico. Si no tienes ingresos económicos que te permitan ir a incremento de masa salarial e ir también a otros incrementos presupuestarios, pues es difícil. Y eso no es sencillo hoy en día. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Pero bueno, hay un equipo, hay una ilusión, hay un proyecto de futuro y en esa línea se va a avanzar. Futuro para los jugadores del club deportivo Vidasoa Irún en la categoría juvenil. Están ya en Sagunto, cerca de Valencia, para disputar la fase sector del campeonato de España de juveniles. En los minutos frente a Cartagena, un partido importante. Pero está en ese grupo el conjunto de Icasa de Madrid y Puerto Sagunto el equipo organizador. Todo esto el fin de semana cuando también hemos conocido que finalmente el sector de cadetes se disputará en Irún. Atención a los equipos Granollers, Córdoba y Dominicos de Zaragoza con el club deportivo Vidasoa Irún. O sea que el sector ya está en Irún, pero los adversarios son de grandísima calidad. Entre ellos el Granollers con Córdoba, Cajasur Córdoba y también el Dominicos de Zaragoza. Bueno, pues suerte hoy en este fin de semana para el equipo de Miquel Mancisidro. Dejamos el balonmano de lado y hablamos también de otras cuestiones. Bueno, pues ahí está la dinámica informativa. Estamos pendientes, evidentemente, del fútbol. Lógicamente la final entre Real Madrid y Osasuna mañana, pero ya es harina de otro costal. Más asuntos para el cierre ya. Estos días se está celebrando la Vidasoa y Zulia. Hoy, con días en Calena, dos días teníamos la llegada de Aritz Sein, puesto vigésimo primero. Hoy también con Moriño, pendiente de metas volantes, primera jornada como líder de metas volantes. La segunda etapa concluida en Bagordi, pero mañana, que es de lo que tenemos que hablar, la clásica Irún-Irún, la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al Vidasoa, edición 49, que prácticamente se va a decidir en esa llegada, en el Paseo de Colón. Tres etapas para una organización que quiere seguir avanzando. Es una decisión dura, con los mejores del pelotón Sub-23, y por lo tanto, estos días, también un poco de paciencia con las afecciones al tráfico, pero ahí está la vuelta que está en primera línea, y mañana está llegada en el Paseo de Colón. Hablamos de ciclismo, siempre que hablar de estas cuestiones, la Itzulia, que el año que viene saldrá de Irún, con una contra del reloj, y la salida también de la segunda etapa. Con lo cual, más protagonismo para el ciclismo en la cuenca del Vidasoa, en Irún, salida de la Itzulia en 2024, y quiero recordarles que el Tour, este año, pasa por nuestro ámbito de influencia, pues Haizkibel va a cerrar 48 horas. El puerto de Haizkibel estará cerrado 48 horas. Así que tomen nota de todas estas cuestiones, con el paso de la serpiente multicolor. Rugby también, la semana que viene hablaremos con más protagonistas. Estuvieron ya aquí Iñaki Vergara y Xavi Sánchez, para hablar de las finales de las Ligas Vascas, en las categorías sub-16, sub-18, en chicas y en chicos, y también en la Liga Inclusiva, y esta presentación, pues está un veteranísimo ilustre, del chingú de Rugby Club, entonces, Rugby Club Irún, Iñaki Alberti, en primera línea con Borja Olazabal, la presidencia de la Federación Vasca, Iñaki Vergara, bueno, todos los protagonistas de esta jornada, que lo van a poder ver en teledonastía, o en la plataforma Muscaltel también, por supuesto, pendientes de todos esos detalles, en directo, tendremos toda la información del buen rugby, y el domingo, por cierto, a las 10 de la mañana, en la playa de La Concha, Rugby Playa, más de 600 jóvenes, van a participar, todos los equipos guipuzguanos, desde los sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, chicos, chicas, rugby inclusivo, en la playa de La Concha, desde las 10 de la mañana, hasta las 12, en una jornada de rugby, que organiza la Federación Guipuzguana de Rugby, por lo tanto, ahí está, el asunto y el rugby, nosotros pendientes el 20 de mayo, de estas cuestiones, bueno, pues nosotros ya nos vamos a marchar, recuerden, citas importantes, de un lado, el Real Unión jugará mañana, a las 5, no lo olviden, si quieren ambiente, el Bar Ebud, quien siempre va a la rañaga, bueno, pues allí se reunirá parte, de la afición a Irundarra, pero también la radio, porque hay muchas personas, están pendientes mañana de la radio, porque están en otros lugares, y quieren estar conociendo, lo que vaya a ocurrir, y tendremos información, del partido, que juegue el Vidasoa juvenil también, en Sagunto, con lo cual, esas son citas para mañana, de la llegada, de la vuelta ciclista al Vidasoa, Vidasoa y Chulia, ya con toda la información, a ese nivel, y este fin de semana, como digo, estamos pendientes, de Ander Gamón, campeonato de velocidad de Valencia, ya estuvo en Navarra, con muy buen resultado, está trabajando, llegado con normalidad, y un fin de semana, en el circuito de Chester, en el Ricardo Torno, vamos, de armas tomar, y vamos a estar pendientes, de Ander Gamón, este fin de semana, con su episodio 207, como referencia importante, bueno, pues para terminar, recuerden, en la noticia de la jornada, la renovación, en este caso, Gorka Nieto, que se compromete, con el club deportivo, Vidasoa y Irún, hasta el 2016, es una muy buena noticia, en el proyecto, que lidera, Gurut Sabina, de nosotros, ya nos marchamos, todo esto ha sido posible, gracias a Xavi Bermúdez, y me quiero despedir, enviando un fuerte abrazo, deberían tener como la intimidad, por el fallecimiento de Xavi Blanco, y a toda la familia, del club ciclista, Irunes, recientemente fallecido, este valor, del deporte, y del club ciclista, Irunes, por nuestra parte, nada más, un saludo cordial, muy buenas tardes.